Vicky, ¿te puedo interrumpir un minutito? ¿Qué dice la ingeniera Jacos? ¿Feliz de todo lo que se va dando? Sí, obvio, vamos mejorando de a poco y eso está bueno. Se ve todo el trabajo que le ponemos encima al auto, así que contenta. Bueno, te rodeaste de todo esto desde muy chiquitita, pero cumpliste el sueño de la carrera, del ser profesional y de involucrarte de lleno. Sí, la verdad que muy contenta, la verdad, en el taller. Son muy de ayudarme en todo, explicarme todo, así que muy contenta con eso también y agradecida también. ¿Cómo es para una mujer en un ambiente que históricamente fue de hombres, pero cada vez yo veo más presencia femenina y está muy bueno? Está muy bueno, de a poquito vamos haciendo un poco más, así que es la verdad que está muy bueno. Y nada, contenta y espero que de a poco se vaya sumando más gente, que le guste más mujeres. Así que, nada, vamos a ver. Puntualmente, ¿cuál es tu tarea, Vicky? Ver cómo le va Andy, analizarlo pre-carrera y post-carrera. Así que estamos en el taller viendo los datos, cómo el setup y todo eso, a ver cómo podemos venir cada vez mejor a cada circuito. ¿En qué momento dijiste, hago ingeniería, esto es lo mío? Estaba, terminé en colegio y veía, tenía un poco, veía el taller, un poco de administración, un poco de ingeniería y me gustaba mucho más ingeniería la parte. Entonces, empecé. ¿Qué le decís a tantas chicas que quizás sueñen con esto? Nada, que si quieren, se puede. Gracias, Vicky, te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes.